A la verdad le puso en burka, yo jodido por la merca, saliéndome de la curva Viviendo revival, corriéndome en tu cama, corriéndose tu rimel por mi drama Mamá, no llora la mañana, sabe que la noche ha sido dura, que muero en estas barras Tengo, una pistola en la cabeza como Cobain y Nirvana No hay remedio para el vicio, dejo de buscarlo y me entrego manos a la espalda Y yo muero en estas barras, eterno, como el calor de una cuchara con veneno El cielo abierto, el paraíso y el infierno, jodiendo tu verano con mi invierno Muriendo tu impostura con descaro, buscando la más pura del mercado Y tengo, las manos manchadas, las venas hinchadas, la rectitud más que torcida Oh, miña princesa, a tiempo estás aún de coger la carretera Yo de tomar a la fiera, de bautizar al infiel y hacer mi propia cruzada Me importan mucho más mis miserias que las tuyas Mucho menos tu coño que mi polla, no me destruyas Chica, tienes mi oreja en el lavabo, ve, cuéntaselo a ella Voy a dejar esta mierda, dolores de espalda por tensión acumulada por la blanca Y yo rodando en escaleras como Benny Blanco Viendo el apocalipsis desde un palco Dile a la zapata que traiga más anfeta Me temo que esto va para largo No me tengo que esto va para largo No sé en total Este es un buen Yo soy un puto de barro Me temo una tarde de viernes, ok Porque no hay nada mejor que hacer estas tardes de verano, yo Y yo soy un puto de barro Favorite surprise Y yo soy un puerto de barro Y yo soy un puerto de barro Y yo soy un campeonato Ne gerne vamos a estar fuera de la rito Pece o heavenly Gracias por ver el video